GAMES BUILD Todavía no tenemos la pelea de tabernas porque lo estoy grabando justo después de grabar el primer capítulo y vamos a buscar un oponente digno Vamos a ver que nos sale, cazador, maga, paladín, mago, guerrero y ya no me acuerdo los otros nombres de los personajes Otra maga Otra maga Hostia, cuidado gente que tiene nombre ruso Este tío Este tío va a ser difícil de vencer Es un ruso Todos sabemos que los rusos están muy locos y muy aburridos en sus casas Con el tío Con el tío Ay, perdón, perdón Vamos a ver, no me gusta gastar Vamos Eso tan rápido Pero es una cuestión de estar Es una cuestión de estar Ahora me lo va a fundir Con esto Pero era para quitarme Esto para que sirve la palanca esta ¡Hala! 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 Bueno, pues, muy bien Este... ¡Hala! Este mata Huoow Mierda, el cañón Uy, el cañón ¡Listo! El martillo. Estoy un poquito espeso hoy. ¿Qué habrá aquí? ¿Se mueve? Oh, un bicho. Un bicho. ¡Dos tengo! ¡Sí! ¡Listo! Vamos a seguir explorando el mapita a ver qué tiene. ¿Tiene algún secreto? ¡Un juego! ¡Oh! ¿Esto qué es? Esa carta es un poco cheta. Vamos a intentar. Para sacar esto. ¡Listo, señor! No lo puedo atacar. No tiene sigilo. Solo puede atacar. Solo le puedo atacar hasta que él ataque primero. ¿Habéis visto? Ha saltado aquí un... ¿Cómo se llama? Un pez. ¡Hala, secreto! Vete a tomar por culo ahí. Los lobos gélidos estamos listos. Toma ahí, cheto. Los lobos gélidos estamos listos. Toma ahí, cheto. Los lobos gélidos estamos listos. ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Largar! ¿Si insistes? Si insisto, no. Que debes de atacar. ¡Sí, colega! ¡Ah, mierda! No, el secreto se me había olvidado. Bueno. Es... Escudo. A ver. Este. Me va a venir bien. Necesito otro provocar. Para proteger a este cabroncete. Me ha salido 9-8. 9-8. 2-5 o así. Hijo de puta. A ver. Esto es una... Esto es una bestia. Esto es un esbirro. 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 No. Yo creo que va a ser mejor eso. Detrás de mí. Otro provocar. Otro provocar. Otro provocar. Vamos, maga. Vamos. Vamos a quitar la lava. Quitamos. ¡Duelo de provocares! ¡Duelo de provocares! ¡Duelo de provocares! ¡Astacarla y chetarla. ¡Aaah! ¡Vamos a cargarlo! Es... ¡Aaah! Esto es una bestia. Yo solté a los perros. Otorgado a los nuestros. No es un objetivo, no es un objetivo, no es un objetivo válido. Bueno, y chetamos esta carta. Toma mamón. Sufre, sufre, perfecto. Me está saliendo la jugada de puta madre, prácticamente. Se me ha olvidado poner el cartón. Ah, qué pena. ¿Qué es acá? Vamos a sacar esto. ¡No te metas, compañeros! La verdad es mi escribir. Toma, toma, hostia. Pinta la cosa muy mala para la maga. Y esta vez gané. ¡Ah, se ha rendido! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Bien, y obtenemos un sobrecito de diez monedas. Un saquito. De diez monedillas. Vamos a jugar otra vez en aficionado. Eh, me salió. Estaba ahí esperando. Le he dado atrás en vez de jugar. A ver si nos da tiempo de tres combates. El último va a ser con rango. Si queréis verme sufrir. Eso lo sé. ¡Vamos! ¡Rexar! ¡Contra... ¡Dral! ¡Dral! ¡Por martillo, maldito! ¡Que comience la caza! ¡Uff! Más altas. Vamos a sustituir todas. ¡Hala! Me han salido aún más altas. Bueno. Vamos a encender los cohetes. Que es... Están ya aquí. Ya es la época de los petardos. En qué tiempos aquellos. Que estábamos deseando... ... 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 estones de tarro coño con todas esas ascuas yo creo que aprendí a eso llamadme loco a ver y esto era tu guapo a ver que no sale nada y así que no sale nada dame una misión vamos a sacar esto por sacar algo ah mira si ha salido un pez o una cometa otra cometa me pregunto me pregunto joder esto que es hostia esto es cheto no bueno no no hay mierda no estamos chetando misión aceptada no 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 vamos a darle toma eso que quieres ala 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 no no bueno que me la van a matar no no me pregunto si eso yo también me pregunto no me ha dolido utilizar eso para matar a la mierda esa no y esto ala ya ya tío no ahora antes prendía vamos que me acuerdo perfectamente las puertas están abiertas vamos con esta na 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 esta la cosa chunga toma ahí nada ahora vamos te 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 hombre la verdad es mi es 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 Otra que tengo es que... Ah, la ha hecho también, ¿entendés? Joder, coño, porque tiene una carta entera... ...una baraja entera de esta mierda... Ataca, o no matanga... ¡Salud! Vamos a caer... La justicia prevalecerá... ¡Listos para cabalcar! Odio ese tío... ¡Muere! ¡Listos para cabalcar! Hintia... Me pesa aquí... Me va a petar ya... ¡Joder, Dios mío! Te lo agradezco, hijo de puta... Me amenaza... Bueno, pues vamos a ir con rango... No debería de ir, porque dos derrotas en un capítulo... Pero bueno, vamos a ser positivos... Vamos... A creernos que le... Vamos a poder vencer... Al no darse... Hombre, si... Toca suerte... Le podemos... Vencer... ¡Rexar! ¡Contra... Gul'dan! Hacía bastante tiempo... ¡Tu alma será mía! ¡Que comience en la caza! Hintia... ¡Porque llamas! ¿Porque llamas? ¡Listo para la acción! Toma, otro proga... Este lo que pasa es que se quita vida... Para coger... Robar cartas... Toma, cada vez hay dos collejas ahí... A ver... Se ha cambiado... Mira la... Ya se está quitando... Vida... El ansios... ¡A las armas! ¡Las armas! ¡Las armas! ¡Las armas! ¡Las armas! ¡Deja que el dolor me hable! Encima... Pone cartas... Lo que hace es... Robar... A unas cartas... Este es... El señor Sadomaso... Que... Cada vez que... Recibe daño... Da una carta... Pues... ¿Ves? Ahí... ¡Ratom! Ahí ha robado una carta... En su frenesí... Ahora este otra vez va a atacar a este... ¡Toma eso! ¡No! 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 Ha muerto el señor Sadomaso... ¡Nos vemos! Vamos a extrañarlo... ¡Que no nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vamos a prender algo El cuadro puede Tengo que hacerlo ¿Eso qué es? ¿Qué me ha echado? ¡Hala, tío! Lo vas a reventar ¡Sí, colega! Ya está el mago con sus hechizos. De guarro. ¡Hala, tío! Te ayuda bien el código este mal. ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! Cada turno, un punto más... ¡Dos, cinco o sí! ¡Hala, tío! 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 Cada vez que recibe daño y el mago se lo puede hacer a sí mismo, recibe un 2 más 2. ¿El caos no nos murió? ¿Me cuento? Me cuento... Dame una visión. ¡Las puertas están abiertas! ¡Se va a hacer daño ahora, mi señor! ¿Vamos a ir, Tío? ¿Las puertas están abiertas? ¿Vamos a ir. ¡No! ¡Detrás de mí! Otro provoca. ¡Madre mía! ¡Qué chechada! ¡Una bochalla de Ron! ¡Una carta legendaria! No es de las mejores, pero igualmente... Y mira a donde se va a convertir, este boom 6 más 0. Voy a poner un Kotlet. No va a servir para nada. Pero bueno, vamos a dar un poquito de juego a esto. Me va a petar. Pero... No nos vamos a rendir. Caeremos de pie, como un hombre. O una mujer. Vale. No. ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Tantas fusiladas! ¡Se conserva el poder de la entormenta! ¡Me mata! Bueno, gente, me despido aquí. ¡Me ha matado! Una victoria y dos derrotas. Bueno. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os guste. Y hasta la próxima. ¡Adiós! Justo después de grabar el primer capítulo. Y vamos a buscar un oponente digno. Vamos a ver qué nos sale. Cazador. Maga. Paladín. Y mago. Guerrero. Y ya no me acuerdo los otros nombres de... De los personajes. ¡Otra maga! ¡Otra maga! ¡Hostia! ¡Cuidado gente que tiene nombres russos! Este tío... Vamos a ver. No me gusta gastar... Eso tan rápido. Pero es una cuestión de estar. Es una cuestión de estar. Ahora me lo va a fundir. Con esto. Pero era para quitarme esto. Esto para que siga la palanca esa. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, pues. Muy bien. Este... ¡Hala! Este mapa. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Mierda el cañón! Uy, el cañón, el... ¡Fuéjame, coño! ¡Listo! El martillo. Estoy un poquito espeso hoy. ¿Qué habrán? ¡Gamesp! ¡Gamesp! Hola muy buenas gente, seguimos aquí, mi voz, mi voz, se me va, seguimos aquí con el hersto y vamos a echar otro par de peleitas, todavía no tenemos la pelea de tabernas porque lo estoy grabando, este tío va a ser difícil de vencer, es un ruso, todos sabemos que los rusos están muy locos y muy aburridos en sus casas, con el infreo, perdón, 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 perdón.